Este miércoles se ha realizado el lanzamiento de 289 cursos certificables gratuitos en el marco del contrato de formación, capacitación técnica y certificación de capacidades para beneficiarios del programa Empleo Digno. El programa fue firmado el 28 de enero del 2022 entre Mineco y el Intecab, el cual cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, entregando 9,210 becas para formación y capacitación técnica y para certificación de competencias que se espera ayuden a obtener un empleo digno a igual número de jóvenes, mujeres y personas en situación de desventaja laboral. Lo que queremos nosotros con esto es que se sume también al impacto de los más de 280 mil emprendedoras que hemos tenido nosotros dentro de la ruta del emprendedor y pues teniendo el Intecab toda la vocación, la experiencia y sobre todo la presencia a nivel de país, estamos seguros que va a ser muy importante para el presente y futuro, sobre todo los jóvenes en Guatemala. Los cursos que serán impartidos por especialistas del Intecab en las especialidades como electricidad industrial, gastronomía, mecánica automotriz, informática, repostería, entre otras. La cobertura de este programa será a nivel nacional en todas las regiones del país. Sí, hay una plataforma que se maneja en conjunto con el Ministerio de Trabajo, ahí están todos los requisitos, de hecho parte de lo que vamos a lanzar el día de hoy son todas las bases y pues toda la información, vamos a poner a disposición y difundirlo por todos los canales de comunicación y pues por supuesto a ustedes no solo el comunicado sino la información se las vamos a estar enviando para que pues realmente la gente tenga toda la información lo antes posible. Hasta el momento se han otorgado 960 becas de este tipo a igual número de beneficiarios que tendrán la oportunidad de capacitarse y obtener un certificado de habilidades. ¡Gracias!